Bueno chicos, estamos en una aperturita aquí con los chicos de Timothaurus Ahí tenéis a Otero y a Guille, ¿vale? Han cogido 5 sobres de torneo de poder, estamos en Metropolis Así que vamos a ver qué sale Y ahora juntamos, ahora juntamos Bueno, pues aquí tienen los 5 sobrecitos de torneo de poder, ¿vale? Así que a ver, a ver qué saca Está en el piosito perdido Ha sacado el sobre de plan y todo porque no sabe abrirlo Chicos, se acepta Patreon para enseñar, coger un profesor y enseñarle a abrir sobres O sea, no lo estáis viendo dentro ¡Oh, Dios, se va a acabar en el juego! Escúchame, no lo estáis viendo, pero ha sido súper triste A ver, 10 segundos ¿Qué tenéis? ¿Vale? Vamos a darle un poco más de zoom Vale, bajaros un poquito ¿Vale? Ahí los tienes Véngelos poniendo uno encima de otro Venga ¿Vale? Ahí tenéis los 4 Murichi Rodrián ¿Cómo se llama esto? Magicalo Magicalo No, no, no No, no, no Bueno, mira Muy bueno Muy bueno Me hacía falta a mí Escúchame, hace falta a él no pasa nada O sea, así Y si pasa algo se le saluda Está bien, tío Ya está, está guapísimo Está muy, muy guapo, chicos Toma Mientras que lo abre Voy a enseñarlo porque, madre mía Mira, 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 mira Mira, qué bonito Qué bonito Qué bonito como mola el arfoil De el puto Dragon Ball Tío Pero bueno A ver Siguiente sobre Un puto Golden Freezer Litter Catopecia Bergamo Munchkin Kunshi El Kaer Kaba 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 ¿Qué es? Toma Magicalo Un picolum Bueno, oye Muy bien Este se juega Este se juega Este se juega Este se juega Así que guay Perdón por meterme en plano, chicos Vale Aquí, lo veis Y el Magicalo este Que se me mola bastante Así que ya va por el segundo sobre Tercero, tercero Tercero, es verdad Vale Está muy bueno, eh Rochi Cabripla Bergamo Catopecia The Old Scale The Sniper Cairo Kaba Benchurch ¡Oh! Bueno, bueno ¿Habla de Bergamo? ¿Habla de otro Bergamo? O sea, ya está feliz Ya está feliz Ya está happy Ya está Ya 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 Te puedes ir a casa Ya puedes ir a casa Te puedes marchar Vale, aquí lo tenemos Qué bonito El SR De Bergamo Lo he utilizado ahora Sí En el tema de Blue Control Sí ¿Por qué? ¿Qué hace? Pues es el Es ahora mismo El Barrier perfecto Sí Porque es un Barrier de 25.000 Al cual tienen que No, no, pero es un Barrier Solo No, no es un Barrier Pero le tienen que atacar Obligatoriamente Si está en Rest Claro Por lo tanto Tienen que ir a él Y es un 25 Que te protege bastante El Barrier es solo Si los otros dos perros Están en campo Que no se le suelen jugar La verdad Exactamente Un Jiren Un Jiren Que hipo Pa Algo te ha tocado Pa 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 Madre mía Son todos Pa Y un Goku Un Spirit Bomb ¿No? Bueno, solo falta un sobre Full Power Spirit Bomb ¿Vale? Ahí tiene el otro sobre Que le va a tocar Al Goku Tocho De Victory Strike ¿No? Ojalá Ya está Está hecho Está hecho Venga, venga, venga Venga El Bergamo Murichin Tensian Kale Magueta Tiene ahora Un Zoirai Un Hissop Bueno Oh Que bonito Un Jiren Foil Un Jiren Foil A ver Vale, aquí veis el Foil ¿Vale? Precioso Es súper bonito ¿Vale? Es súper bonito Sí Gana mucho Y como un Garta rara Un ¡Uuuu! Otro bucaso El segundo El segundo Está bien Porque así pueden montar Algo Medianamente Estoy por coger otros dos sobre más Muy buena apertura Tío, de todas formas Sí, oye Ha salido súper Súper bien Pues sí La verdad Es que todo jugable Sí, sí, sí El Jiren Es lo menos jugable De todo Y se puede jugar Porque las Spirit Bones Se llevan mucho Enfresar el universo Sí Aquí lo tenemos Voy a echarle Para que se vean Los cinco sobres Uno aquí Otro ahí Y otro aquí Vale Ahí lo veis Lo que les ha tocado Así que Nada chicos Hasta aquí Recordad Team Mozart Tengo un canal Destacado Os podéis meter Cuando queráis Y suscribiros Vale Así que ahora Grabaremos más vídeos A ver que sale Os podíais despedir Y eso Hasta luego Joder Pensaba que estabas Haciendo la despedida Tú Joder Todo bien Todo bien Tío Tino Zaga el poder Buvino Seguirle A por todas Buenas chicos Aquí estamos Con Guille Que me ha mejorado Me ha mejorado Mi baraja De mira De la serie Tres De la serie Tres Vale A ver que hacemos Con negro Y verde Y él va a jugar Con el Goku Lineage Que tiene A ver que tal A ver que tal De la serie Tres ¿No? Vale ¿Has cortado ya? Sí Claro Yo lo he cortado Pues nada Yo lo voy a cortar Un poco guarro Pero bueno Vamos a seguir hablando De todo lo que hagamos Dentro de la partida Para que no haya ninguna duda Y tal Así que Vamos a darle caña Bueno Lo primero Se roban seis Sí Eso ante todo Chavales Es muy importante Vale 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 Bueno Oye Eso está bien Después Si no nos gusta la mano Metemos las cartas Que queramos Barajamos Si volvemos a robar Sí Yo por ejemplo Me he quedado con dos cartas Eso quiere decir Que robo cuatro cartas Ya me hago el Tiren Madre mía chicos O sea yo estoy más perdido Que igual en el frente atlético ¿Cómo ha dolido eso chaval? El Mapu a Tiren ¿Cómo ha dolido? Dios ¿A ti Diren? Es que están jugando allí Una partida de ¿Qué es? Saiyan 3 Bellis Y Jiren Y Jiren Y Jiren SS3 Bellis Contra Jiren Universo 11 ¿No? Sí Sí Ahí están Dándole caña Hostia Tu puto mafuga colega Estamos probando mazos y tal Me están enseñando un poco A jugar un poquito más Competitivo Por así decir No te vas a coerción Porque yo no sé No te vas a coerción Porque yo no sé No te vas a coerción Hijo culo Vale vamos Vamos a darle Oh Oh Que no me has decidido Que me sale Tienes un dado Vas Eh ¿Tenéis dado o te? Yo tengo dados ahí Yo tengo uno aquí también Vale Eh Ahora se tiene un dado Y el que saque más alto Que voy a ser yo Y ya lo digo Porque tengo la suerte Bien Es 6 Joder Saca Soy yo Cojo 8 Vale Se ponen aquí Las hervidas Que son 8 A mí no sé que estoy jugando Un draft Vale Que son 6 ¿El draft son 6? Supuestamente sí Pero Vamos Así es como juego yo El draft que hice Vale Estamos aquí Ya veis Mi mano una puta mierda Pero es bueno Vale Lo que vamos a hacer es Bajarnos uno aquí Eh Vale Y no las tres Si no es un androide Cojo un androide Sí Un tipo Aquí Sí, sí, sí Sé dónde está Son las toas Los miras Lo tengo señal ¿No? Sí ¿Me ha salido bien? Me dolo bien Por lo menos El resto se baraja Sí El resto se baraja Y he tomado por culo No estoy muy descontento Con lo que me ha tocado La verdad Esto entra Corta tío Aquí le tenéis lo que me ha tocado El dark absorción Y encima el foil que tengo Así que guay Dale gallita tío Pongo esto de energía Te he robado tu líder Robo Vale Lo niego Es un pinze, ¿verdad? Sí Entro Yo no niego No combo Y tampoco Pues entra el daño Uso esto Vale cero ¿Qué hace? Me lleva un Goku lineaje De swap Con swap a la base Que es este El abuelito Que mono es Que tenemos a A Son Gohan Cuesta cero O sea es buenísimo ¿Por tu héroe? ¿Y por qué cuesta cero? Porque cuesta cero Porque aquí pone cero No pero digo este No este no No esto no Esto te lo lleva a la mano Vale 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 Pero está rotísimo Porque cuesta cero Sí Esto está muy bien La verdad Tiene que ser de algún coste Cinco o menos Uo tío Está muy bien Lo invoco Vale A igual swap Que me lo llevo a la mano Y te bajas uno De nivel dos Que es el Gohan este Y ahora para volver a hacer un swap Lo que tendría que Pagar dos energías Con este sí Claro A lo mejor con otro personaje No Claro Y vas a ir Vale Y voy a ir ¿A dónde quieres que me vaya? ¿A el cuerpo? Lo veo Vale ¿Te ha ponido la energía en el tío? ¿Con vas? Sí Y estoy pensando que pongo A lo mejor Su diferencia Bueno Tres Mmm Mmm Vale Vale chicos Lo que voy a hacer es Atacar con mira Ponerme Dos cartas Aquí Las tiras Las tiro Como son unas verdes robas Sí Así que Vemos que he robado Así que guay Estaba dolido Si pese sinergias abiertas Y... ¿Niegas? No Yo tampoco Pues entra Pues eso entra Muy bien Si lo hubiese hecho el del set 4 Buah No negociar nada Ya Ahí va a ser tan más fácil ¿A qué significa? En el pack con nueve Entró Claro eso ¿Eh? Lo que es más fácil Llevaría dos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y siete Vale Las miro Vale Y elijo Una Un Mira O un Masked Saiyan Vale Este es mira Creo que se lo puede elegir este Así que Ya lo está viendo Mi contraindante Barajo bien Que me lo corte Eso Pero bien cortada La mierda bien cortada Siempre chicos Recordadlo La mierda bien cortada Vale Pues Vas a ir Dale El mafubazo está matado ¿Quién ha ganado al final? El que se ha ganado una vida Ha ganado el SS3Bis Muy importante Vale Te pego ahí Vale No tienes el trípode El mini trípode El sector de puta Pues yo no niego No combo Yo tampoco Yo es que utilizo Para robarme a mí mismo Venga Te pego a tu líder Robo Vale Yo no niego No lo combo Yo tampoco Swap Vale Inmoco a este A dos energías Vale Y vas a ir Vale Voy a ver aquí Estoy leyendo las cartas chicos Somos un nuevo mazo Hemos perdido Wally Otra vez Yo hubiera combado Con estos dos en defensa Yo también Pero he dicho Claro porque Este leer cuando evolucionas Lo único mazo que tienes Que te pilla del ward Pero si no tienes ward No vas a hacer nada Prácticamente Ya bueno Pero tranqui Vale Vale Y me pongo Pongo esta de energía Vale Siga Contra menos desigues No Porque iba a hacértelo Pero tengo barrera No mucho corte Porque este no es Ahí lo tenemos Pues que voy a hacer Pues de primeras Atacarte Vale Descarto de dos Justo verde Luego una ¿Negas? No nego gomas Pues mira Yo No combo Entra Tres Una Pues Yo creo Que no voy a hacer Nada más Así que Voy Sí Hay que decir Que es medio manco Y medio cojo Pero jugando las cartas Va muy bien Totalmente cierto Tan justo en el otro lado Grabando Partida para Timozarus Acordaros Venteros Pongo esta de energía Te pego Vale Yo No niego No combo Ok Swap Lo debo a la mano Vale Pago dos Enboco uno de cuatro Uy va tú Te he movido toda la mesa Wow Efecto Cuando se invoca para swap Robo dos cartas Vale Pero no son tres energías Lo que tienes que pagar No Son dos Ah vale Vale Que lo que hay que Vale Este Son tres energías El swap siguiente Es el de nivel cinco Claro Es lo que me lío yo a veces Son las cartas Vale ¿Qué tiene? Veinte mil Y barriera Vale Robo dos cartas Todos los pistos estos Son barriera Así que no Son intocables Pego uno Pego a tu líder Robo Pobrecito Según un poco os hay Vale Y vas a jugar ¿Qué hago? A ver que hacía Vamos a dar Un salto Muchas gracias Eh Yo no niego No como Nada mal Vale Vale Pego Perfecto Pico Algo Nada No comos Vale Es que tiene diez mil ¿No? Sí Rotilla Arriba Vale Robo Pago uno Un poco este bloque Y vas a ir Voy a pegar con el líder Vale No niego Y me voy a ir por ahí Me parece bien Uff Vale 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 Así Juegas Display No me voy a ponerse en el vídeo ¿Vale? Sí Igual que si es un player que me acaba con meter Jajajaja Vale Vale Sí No me jodas Entra Vale Que sigue Lo tienes en la mano Lo tienes en la mano No puedo creer chaval Jajajaja Vamos a ir quitando la mano Si porque hay un tobo aquí en el warp ¿No? Sí Lo he hecho bien Lo he hecho bien el combo He hecho bien el combo Vale Vale Pongo un tobo por debajo De mi warp Vale Vale From your warp and then discard Y eliges un mira de coste 7 Y se lo pones Y se lo pones encima ¿Vale? Inactive mode Entonces si me aguanto Se puedo atacar Yo puedo ponerlo Y volver a activar No Sí A ver Lelo ¿Qué estás diciendo? Claro O sea si yo antes de usar la habilidad Ataco Sí Antes exactamente Podría ser atacado Guay Guay Ya sé cómo usarlo para la próxima Sí Ahí lo tienes Vale Un michito bastante bonito Ah mira pero no está Mira Pensaba que era mejor ¿Por? ¿Por qué? Porque solo me tiré atrás de la mano Yo pensaba que me tiraba Pues no sé Solo me tiraba 3 Yo pensaba que me tiraba Para el warp Sí Al warp ¿no? Sí Vale Con la calma Y gana doble strike Sí Y gana doble strike Sí Eso es bueno Sí pero ahora mismo no Así que bueno Vale Te ataco No niego No robo Que lastima ¿Seguro? El líder No niego Hay otra más No combos Vale No robo O sea yo no robo O sea te toca No combo Vale O sea yo no combaba Voy a dejar toque inbultos Vamos Vale No niego Pues Te toca No 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 combo eso Robo Vale Ok Cortilla Robo No este no ¿Sabes por qué He jugado yo las toques pequeñitas? Las de cuatro No las promo Porque te ganan hasta monstruos de tres o cuatro No me acuerdo bien En vez de dos Como las promos Sí pero solo puedes hacer dos si tienes negro Sí pero se puede Pero si ahora juegas con verde Dark over rain Bueno que ha salido Sí Tienes razón Solo hay tres De dark over rain Ahora mismo Yo voy a empezar Voy a poner Me he dicho nada chicos Esto de energía Uuuuuh Qué válvula No niego Ya Sí Esto debo lanzarlo muy bien Ahí está Ahí está Ahí está Te voy a pegar ahí Vale Si tiene doble strike Alguna mierda No Vale Yo no combo Yo tampoco Venga que no busque Va a buscar Es imposible Efecto de swap Hago tres energías Antes Pero Nosotros Se va a la mano Ahora sí Y si te baja En actismo Sí En el swap Mira eso está muy bien Ataco Tienes triple strike No 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 Tiene 25.000 Vale Me pincho una vida Sí Y gana Y si tengo dos vías o menos Gana doble strike Si tengo yo dos vías Gana triple strike Vale Pero si yo tengo tres vías o menos Vale O dos vías o menos Sí Que generalmente este no se suele sacar mucho Vale Entonces Me atacas, ¿no? Sí Vale Yo no niego No combo A tu líder No niego No No combos Vale A tu líder No No niego No combos Es que no llevo ni así Vale Pues me lo como Vale Vale Sí Perfecto Se pone en activo Me pincho una vida Vale Lo quiero Awaken Awaken Vale Vale Lo combo Nada, no se muere Ya Madre mía, el límite Por nada, hostia Escúchame, pero es que más hoy es de otro color Voy a llevarme a otro Goku lineaje Joder Joder Está durísimo chicos Está durísimo esto Iguas Joder Otro que son guajandeses de mierda ¿Qué es Barrier o lo mismo? Sí, eso es Barrier Toma Toma Porque es este hombre Increíble Buenas Pues nada Viene Las tisflas Por favor Te pego Robo Tan rápido Me pegas Robo más Vale ¿Algo? Eh Yo no niego Pues yo le combo esto Vale Yo Lo hago así Esperate Primero tengo que decir Yo últimamente no baja Jiren ¿Qué se me ha pasado? Que ya el Jiren Lo pongo con Jiren Tanto hay 15.000 y ganador strike Vale Bueno y el otro El que se pone en activo ¿No? Eso lo traigo ya Eso no lo pongo Cinco más Son 35.000 35.000 Vale Lo activo Cojo una carita del warp Me la pongo en la mano ¿Vale? No te interesa tampoco Por el negativo Es el bicho Vale Me sirve yo Para que en Jiren No se se ha jugado Nada Pongo esta en la mano Nada Pero he perdido ya Es verdad No sé si te podrás defender ahora A ver No me puedo defender Sí Porque creo que me es imposible Pero bueno Vale Es un 35.000 Con doble strike Veinticinco Veinticinco Sí Treinta Treinta y cinco Cinco más Cuarenta Vale Fuf Escúchame Me has pasado mal Si no me llegas a salir el FU Vamos a pegar a... Estaba jodido De verdad Lo niego Te pego Vale ¿Es triple strike? No Es doble Vale Digo no Es normal Es normal ¿No? Sí Vale Yo no niego No combo Tampoco Y vas a ir Vale Vale Robo Pues... Te pego Cuatro Vale Te pego el guamo No le digo Es un 30 La mano que tengo mi cojona Las energías Ponte las al activo Sí Y los personajes Ufff Vale A ver Tengo tres y uno Se tapaban Tío Hay muchos ¿Vale? Sí Joder Tío Es jodido ¿Eh? Vale Hay que estudiar Hay que estudiar Hay que haber estudiado Debajo una energía Haber estudiado Joder Chaval Vamos a poner Esto Vamos a poner Vamos a poner Esto Vamos a pegar Con el líder A tu Jiren Uff No te he dado Ni uno en toda la partida Me acaba de chocar Madre mía Es una putada ¿Eh? Y llevo los cuatro Creo Sí, sí Llevo los cuatro Vale Si no matas En este turno Vamos Escúchame Es jodido Es jodido Porque Estoy puteado ¿Eh? ¿No más? De verdad Pero puteadísimo Vale A ver Aquí tenemos Creo que lo he hecho mal Porque creía que tenía otra carta Y no la tengo Me tenía que haber hojado esta Me tenía que haber hojado otra Lo tengo por aquí Es una putada ¿Eh? Vale Pues se pensaba que era Que era de otra Robo una carta Lo niego Y esto se va aquí Vale 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 25 Vale 20 No me digo ¿Cómo vas? Pero Eh Tiene 15.000 Sí ¿Y el que hago ese? Sí ¿Más? Es una putada Esto Que me está pasando Ahora mismo Vale Por uno Como con eso Te toca Vale ¿Y esto? Sí Al guard Perdón Al guard Porque Porque Pete 24 O menos Vale ¿Vale? No Esto se lo da a tu líder ¿Eh? ¿Cómo vas? ¿Qué? Esto se lo da a tu líder Si tu líder es mira Él gana 15.000 Vale O sea que solo se podría usar Con el líder ¿No? Sí ¿Seguro? Sí 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 Pero Es que tampoco dice Que es exactamente Para el líder Sí Porque te dice Si tu líder es mira Él gana 15.000 Vale 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 Es como Es como Mi Kamehameha 10 ¿Sabes? Vale Perfecto Perfecto Pues en vez de jugar Con ese Vale Esta la pongo aquí Perdón Vale Bien Dos Bombas No robos Vale Vale Joder Alguienes 25 Sí 25 Vale Pues yo tiro esto Se lo destruye ¿Cómo? Esto te moca esto Vale Y eso cuando cae Peta un bicho resteado Pero cuando lo juegas No cuando lo combas Ah bueno No pero el gente lo juegas De puta Así que te peta el guan Y es como si no combaras en ya ¿Sabes? Vale Entonces esto se va Esta señorita La cronoa ¿Sí? Hace que el subes No te invoque Sian de la mano ¿Algo más? Ya No No más Vale Esto se va Bueno Ya llegó al líder Bloqueo Vale Robas No tengo algo más Bueno Solo bloqueo Yo no como No puedes No tienes vidas Cierto Cierto No me acordaba de las vidas Chicos Mierda Estamos jodidos Joder Que puta da Tío Jajaja Sabes que no Ese no me tira tres ahora Pero si Si que es verdad Que si pegas con ellos Era uno Dos Tres Luego a una de estas Cuando jueces Esto es un unión Vale Este gana Cinco mil Por cada carta En el guardo Todos Todos Vale 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 Te ataco a este Pues lo giras No niego No niego Gumbas Es que tiene infinito Cuando la que esta carta gana Cinco mil Voy a poder buscar la carta en el guardo O sea que Fuera 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 Cinco Es que tu Ganas infinito Ganas 45 Bueno pues se muere Vale Y yo Invoco al amigo Pero porque lo invocas De gratis Cuando un juego de Goku lineas De energía Coste O más Es removido de la batelaria Este entra al campo de gratis En serio Que guambo Que guambo Oye Oye Mi pranzón se ha voto Otro más jugo Me comen la madre Lo parió Tío Y no puedo hacer nada ¿Sabes? No Es que no puedo hacer nada Más Juego más Vale Voy Vas Bueno vamos a ver Si lo cagamos De la forma bonita Esto se va De verdad Por el igual O sea Si lo jugas con el nuevo en ring Al final Antes de todo No se va al lugar Este pego ahí Robo ¿Vos? ¿Cómo vas? Tienes que descartar carta Sí Sí, sí Lo voy a hacer tranquilo Vale Eso no me lo esperaba Tío que asco Puto planeta vegeta ¿Y no te has salido antes? ¿Y no te has salido antes? No No Como a mí los Govan No me han salido antes Tío Mira si se ha grabado Mmm Cortas ¿Qué pelea más intensa? ¿Me va a ganar? ¿Me va a ganar? ¿Tiene a dos? 27.000 27.000 Y va a rir Yo no veo Tío Nada más ¿Qué tiene entonces? Eh... 37.000 Necesitas 40 para pagarlo Hostia, pues no está mal Jajaja Jajaja Es un 30 Vaya en chance No tiene ninguno, ¿no? No Además esto será en tu turno Lo de eliminarme Ah, sí Vale Este está aquí Este va aquí Hostia, pues queda guapo Es hora, coña Si está al tocado, queda guay Pues ya está Adiós Adiós Hostia, me va a pasar guapo, tío ¿En serio? Sí, no tengo nada más No me ha tocado la carta No me ha tocado la caja He estado guapo 43 segundos Me da para subir la lista Jajajaja Me habrá dado por si la lista Tú Me habrá dado como Motions, tío Sin querer Es que... Me he perdido Chicos He perdido O sea, no puedo hacer nada Luz Nada Porque lo que haría es... ¿Quién sabe? No, 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 no Todos los son guan en las energías, chaval ¿Vale? Sí que puedes Para la energía ¿Eh? Es una verde Sí Perdón Eh, pago eso Robo dos cartas Y pongo una en el draw Sí ¿Vale? ¿Has cogido dos jugos, Guille? Dos Vale Tienes dos, otra verde Sí Jajajajajaja Jajajajaja Eh... Los he cogido pero no se roban, Angelito Escúchame, es que no puedo hacer nada más O sea, yo... Puedes empezar pegando, no pegando... Esas cosas No puedo hacerlo por perdido Ahora vas a robar una carta con pedesco ¿Vale? 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 Puedes jugar Battlecast de su mano Perfecto Supercombo Con skills de Supercombo ¿Vale? Eh... No nego con más No nego con más Mmm... Yo no con más Subo un 15 solo Sí Tienen que haber combado Mierda chicos Mierda 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 Aquí hay que ser lo más agresivo que puras Con el... Con atacar Vale chicos, voy a pararlo un momento Bueno, ya seguimos con la partida ¿Vale? Eh... La he cagado porque tenía que haber combado Combando hubiera sido... Otra cosa A lo mejor... Pfff... Yo que sé Vale Eh... Que atacó Con esta el líder Vale No nego con más Tiene infinito Sí, yo no con más Vale O sea, entra Vale Tiene infinito, literal Es que tiene... Tiene 10 mil y medio Yo como consejo hubiera que... Me atacó con esto Hubiera que atacó primero con este Sí Sí, porque esto te hace crítico Esto significa que la carta... Si me haces daño Sí La carta se haga aquí Que a mí me haces gastar más recursos para defenderme Vale Ya vamos, me lo niegas Eh... no Comas Robas Mira, te has robado el champa de los strike y ya... Estaría muy guay Estaría muy guay Pero no Eh... Pues... Tiene 20 mil Pues... El doble ¿Tiene 20 mil? ¿Tiene 20 mil? Yo sí Esto 20 30 30 30 30 Y 5 Ya está Vale Vale Mira, es un poco sobrado, ¿no? Para tirar cartas... Está... Con tranquilidad Totalmente Vale, yo toca Bueno, pues voy Bueno, pues voy Yo en peligro, chicos Osea, es... Si, si, si Lo voy a ganar de la forma que gana el deck Con el bicho, ¿no? Con el bicharraco Vale, vuelvo esta a la mano por 4 energías Y Goku se transforma en el Ultra Instincto Esto lo que hace es que cuando cae por swap, le gira 3 energías y obichos, es decir, si tienes 2 energías abiertas como ahora, pues te giro 2 energías y un bicho. Joder. Y tiene toda la track y 3 bestrike y 35 mil. Y pega y gana la partida. Este Goku también baja en swap out shorts, ¿a dónde? Sí. Buena partida. Buena partida. Ha estado bastante bien. Ha dado algo de caña a esta mierda. Qué locura. Pero bueno. Siguen faltando cosas. Madre mía, chicos. El ultra instinto. Madre mía. Ese es bonito, pero bonito, ¿eh? A ver qué fue la camarita. Madre mía, qué bonito. Es que está guapísimo. Te ha gustado el deck. ¿Por qué te ha gustado? No te dirás que me gustamos el deck, porque si no te tocan las Nimbus contra los decks muy agro, no te defiendes. Como yo contigo, no te tocan las Nimbus que yo he perdido. Pero bueno. Es lo que tiene el amarillo. Pues nada, chicos. Un saluete. Muchas gracias. Muchas gracias. Monzaro, que está por aquí. Así que nada. Adiós.